Cante Moschovena Chiquitana Cante Moschovena en San Matías, Cante Moschovena en San Rafael, Cante Moschovena en Lomerío, Cante Moschovena en Concepción, Cante Moschovena en Santiago, Cante Moschovena en Ascensión. Cante Moschovena en Jorochito, Cante Moschovena en Yacuano, Cante Moschovena en Pauhito, Cante Moschovena en Santa Cruz. Canten alegres, vengan a bailar, en la rueda grande hay que festejar, con un brotecito sigan por detrás, bien arrastradito lleven el compás. Cante Moschovena Vamos a cantar, esta chovena que es orgullo nacional, vengan a bailar, con la alegría de nuestra tierra abrieta. Cante Moschovena en Riberalta, Cante Moschovena en Trinidad, Cante Moschovena en El Beni, Cante Moschovena en Urubicha, Cante Moschovena en Buenavista, Cante Moschovena en Roboré, Cante Moschovena en Puerto Suárez, Cante Moschovena en San José. Cante Moschovena, Cante Moschovena en Contrero, Cante Moschovena en San Julián, Cante Moschovena en Porachuelo, Cante Moschovena en San Gabriel, Cante Moschovena en La Pampa, Cante Moschovena en El Plan.